de la estafa masiva de entradas para varios conciertos, la empresa Teleticket ha tomado medidas de seguridad. En el siguiente informe, conozca la nueva modalidad que aplicarán para el show de Bad Bunny. Los últimos casos de estafa en reventa de entradas han generado gran temor entre los fanáticos de la música y sobre todo entre quienes tienen entradas para los grandes conciertos que se realizarán en Lima en los próximos días. Esta preocupación ha aumentado sobre todo entre quienes tienen entradas para ver a Bad Bunny, muchos de los cuales ya se encuentran acampando en los exteriores del Estadio Nacional. Si UZ adquirió su entrada en la web de Teleticket, preste atención que para evitar cualquier tipo de inconveniente, deberá registrarla con su nombre completo y DNI entre el lunes 7 a las 10 de la mañana y el sábado 12 a las 11 y 59 de la noche. Es decir que cada entrada estará vinculada al DNI de la persona que va a asistir y solo así podrá ingresar al evento. Para realizar esta nominación de entradas debe ingresar a la web www.teleticket.com.p barra cliente barra misetickets con los datos de la cuenta desde la que se compró las entradas. Después debe presionar el botón Nominar y colocar la información requerida. Este proceso solo se podrá hacer una vez, sin excepciones. Finalmente ponga Aceptar y listo. Podrá descargar el e-ticket. No olvide que para ingresar debe llevar su DNI en físico y el e-ticket para asistir con tranquilidad. Esta medida, según la empresa, lo ayudará a tener seguridad y evitar estafas y falsificaciones. Para este concierto es necesario que todos los usuarios registren sus tickets. Los conciertos de Bad Bunny se realizarán el domingo 13 y lunes 14 de noviembre.